hola amigos mi nombre es juan gonzález punto bartender y esta tarde vamos a conocer esta increíble box de la línea de cristalería especialmente para bar de reader wow miren los detalles de la cristalería hasta ahí marca las dos onzas para que nosotros podamos trabajar sin medidas es cristal puro también tenemos un whisky doble o clásico old-fashioned el espacio para que pueda caer el hielo perfecto transparente perfecta curva para poder generar un muy buen fish ramos fish cocktail un excelente vaso para tom collins también con su medida donde marca acá marca las dos onzas una copa exquisita pero un rico sabor me da espacio para poder que la espuma su y la clásica copa nica nora pero de una forma una copa martini pero de una forma mucho más elegante y refinado además de esto me encuentro con la línea completa y que cóctel funciona mejor con nuestra línea de cristalería un rico el fashion un sacerac un sower un vesper un fish un ramos fish y un chancorios bueno chicos los dejo invitados a que estén totalmente atentos a las redes sociales de brinquedos ya que les vamos a enseñar a preparar cada una de las recetas que se van a preparar de cócteles en esta cristalería hermosa de rídeo quedan todos invitados a descubrir y conocer más de coctelería